Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso muchacho relleno, esta es una petición de Annie Restrepo Díaz, espero les guste la receta en especial a ti Annie, amigos yo le voy a ir dando los ingredientes de la receta a medida que vaya empezando cada parte de la preparación para... bueno los ingredientes amigos que yo voy a utilizar para la marinada son 2 kilos de muchacho, un manojo de cilantro, como ven yo estoy utilizando bastantico, cebolla rama, también como ven estoy utilizando un manojo en total, estoy utilizando 8 ramas y como ven las tengo gruesas, una cebolla de huevo grande, un pimentón entero, una cabeza de ajo, cebolla 5 cucharadas de salsa negra o salsa inglesa, las especias que yo voy a utilizar son una cucharadita de pimienta, orégano, tomillo y comino. Lo primero amigos que vamos a hacer es organizar el muchacho y quitarle todos los gorditos así como estoy haciendo yo, esta receta es deliciosa, además que no es complicada, lo único que lleva el tiempito pero de resto vale completamente la pena hacerla. Miren amigos yo ya le quité a la carne todos los gorditos, ya la limpie, así me quedo. Ahora le voy a hacer los cortes, primero le hacemos en el centro un corte como en forma de cruz y empezamos a ir metiendo el cuchillo hasta el fondo, así como estoy haciendo yo. Miren amigos una vez que ya hicimos el hueco del centro y ya metimos bien el cuchillo, miren yo siempre me fijo que salga nada más que la puntica en el fondo de la carne, ya cuando sale en el fondo la puntica del cuchillo ya sé que penetró bien el cuchillo y que está bien cortado. Ahora antes de retirar el cuchillo de la carne yo lo giro, para que vaya haciendo el hueco más grande, así como ven en el video. No se les olvide amigos que se va sacando el cuchillo, girándolo, para ir agrandando el hueco. Luego amigos le vamos a hacer pequeños cortes a los lados, así como ven que estoy haciendo yo y los vamos a abrir un poco con el dedo. También con la ayuda de un palito de estos de hechuzo, le vamos a clavar a lo largo, así como ven que estoy haciendo yo. Bien amigos, ya el muchacho me quedó así. Ahora vamos a hacer la mezcla de la marinada, le agregamos a la licuadora dos tazas y media de agua, le vamos a agregar la salsa soya o salsa negra. También le agregamos los dientes de ajo, le agregamos el pimentón y la cebolla de huevo y lo vamos a licuar bien. Una vez amigos que ya lo licuamos bien, le vamos a agregar la cebolla rama y vamos a ir licuando, vamos echando cebolla rama y vamos licuando, así de a poquito. Le vamos a agregar una cucharada de sal. Amigos recuerden que yo le agrego una cucharada de sal porque yo voy a hacer dos kilos de muchacho. Si de pronto ustedes van a hacer menos carne, recuerden que le tienen que echar menos cantidad de sal. También le vamos a agregar las especias y vamos a licuar. Bien amigos, ya la licuadora mía se llenó, entonces yo voy a basar un poquito de esta mezcla en el bowl que voy a poner la carne. Por último amigos vamos a licuar todo el cilantro. Ahora en el bowl vamos a poner todo el muchacho y vamos a cubrirlo con el resto de la marinada. Lo vamos a dejar marinando toda la noche, para que quede toda la noche marinando y coja bastantico sabor. Ahora amigos vamos a seguir con la otra parte de la preparación del muchacho. Los ingredientes que yo voy a utilizar para rellenarlo son, una libra de tocino carnudo, a mi me gusta siempre hacerlo con tocino carnudo porque le da muchísimo sabor. Habichuela cantidad necesaria, zanahoria cortada en bastoncitos y el muchacho que teníamos marinado desde la noche anterior. Lo primero que voy a hacer es quitarle la piel a el tocino y partirlo en trozos medianos. Si ustedes gustan amigos le pueden dejar la piel a el tocino. Ahora vamos a sacar el muchacho y le vamos a quitar el resto de la marinada, así como estoy haciendo yo. Lo que nos sobró de la marinada lo vamos a reservar. Antes de rellenarlo le meto nuevamente el cuchillo en el centro y lo giran, para que nuevamente el hueco se expanda. Ahora le empezamos a meter el tocino y lo vamos empujando bien hasta el fondo. Miren amigos, yo ya lo rellené con todo el tocino, así me quedó. Ahora le vamos a empezar por los cortes de los lados a meter las verduras. Primero yo le voy a meter la zanahoria. Miren amigos, para los cortes de los lados de las verduras yo suelo usar también de estos cuchillos, ya que es más fácil hacerlo, así como en el vídeo. Si ven lo fácil que es, meto el cuchillo, ya luego lo saco y miren le meto la verdurita y queda súper bien. A mí me es muy fácil trabajar con este cuchillo para hacerle los huecos del lado. Ensayen a ver a ustedes cómo les va. Miren amigos, yo también les suelo meter verduras por la parte de atrás, ya que me gusta que quede el muchacho bien rellenito, que no solo sea verduras por delante, sino también todo, todo por detrás. Entonces rellénenlo también por detrás para que les quede bien rico. No importa si les quita tiempo, recuerden que la comida es para ustedes, que es para su disfrute. Háganlo con amor. Miren amigos, así me quedó el muchacho relleno. Como les digo, yo les metí verdura por la parte de atrás, ya que me gusta, sí. Recuerden hacer esas recetas con mucho amor, porque son metas para disfrutar con la familia. Miren amigos, a mí no me ocupó el muchacho relleno en el sartén donde lo iba a hacer, como pueden ver. Entonces yo le voy a quitar un pedacito de la parte de atrás. Ahora amigos, los ingredientes que voy a utilizar para ya empezar a cocinar el muchacho son... Primeramente necesitamos el muchacho ya relleno. Vamos a necesitar la marinada de la noche anterior que nos sobró. Vamos a necesitar una taza medidora de vino. Pronto usan, dejas tazas de desayuno. Recuerden que las tazas de desayuno son un poquito más grandecitas. Entonces le echan media taza de vino. Una hoja de laurel. Ponemos el sartén donde tenemos el muchacho al fuego y le vamos a agregar el vino. Amigos, si ustedes gustan pueden omitir el vino, pero recuerden que el vino le da muy buen sabor. Pero la preparación en sí no va a tener alcohol, ya que una vez que se empieza a cocinar todo y empieza a hervir, el alcohol se evapora. Entonces no hay ningún problema, simplemente queda el sabor, más no queda el alcohol. Le vamos a agregar también la mezcla de la marinada. Vamos a mirar bien que cubra bien el muchacho. Como ven, yo lo cubrí bastante. Por último le vamos a agregar la hojita de laurel. Y lo vamos a bajar al fuego hasta que comience a hervir. Miren amigos, ya mi muchacho empezó a hervir. Ahora lo voy a tapar. Como ven, a mí la tapa me sirve, me tapa súper bien. Pero si de pronto a ustedes no les llegara a tapar porque su muchacho es más grande o está más gordito. Miren amigos, simplemente lo tapan con otra olla encima, así como muestro yo. Una vez ya lo tapamos, lo vamos a poner a fuego bajo durante ese helado por una hora y media. No es necesario moverlo. Una vez pasada la hora y media por un lado, lo vamos a voltear y lo vamos a dejar cocinar otra hora y media por el otro lado. Miren amigos, pasada la hora y media, así me quedó el muchacho. Ven, a mí se me evaporó bastante el caldito porque ya como faltando 20 minutitos para terminar del todo la producción por ese helado, yo ya le puse en alto para que se evaporara un poquito el caldito. Pero como ven, dejé también bastantico. Lo que sobra de caldito va a ser la salsa. Y es rico que haya bastantica salsa. Vamos a sacar el muchacho. En un poco de agua, amigos, vamos a disober dos cucharadas de harina y vamos a revolver bien. Le vamos a agregar la mezcla de harina con agua al caldito que nos sobró. Y vamos a ir revolviendo. La vamos a dejar así, cocinando 5 minutitos hasta que empiece a espesar. Ahora, amigos, simplemente por último es porcionar el muchacho. Espero, amigos, les haya gustado la receta, en especial a ti, Annie. Es una receta que hice con el mayor de los gustos. Está súper, súper rica. Te la recomiendo del 100%. No olviden, amigos, acompañarla con la salsa que le hicimos porque queda, pero para chuparse los dedos. Dios los bendiga y hasta una próxima receta.